Bienvenidos a la Residencia Empresarial Lensing, un lugar ideal para empresas que buscan comodidad, privacidad y un ambiente profesional. Con 10 amplias habitaciones, cada una con su propio baño, aire acondicionado para la privacidad y confort de nuestros huéspedes. Disponemos de una oficina para reuniones, negociaciones o presentaciones empresariales. Contamos con dos elegantes salas de espera para recibir a sus invitados y hacer que se sientan en casa desde el primer momento. Además, ofrecemos un apartamento adosado para estancias prolongadas, con combinaciones perfectas de privacidad y comodidad. Tenemos un espacio de lavandería, una sala común para relajarse, socializar o trabajar en un entorno más informal y confortable. Una zona de barbacoa, ideal para reuniones informales o momentos de relajación. Un amplio parking. Contamos con sereno las 24 horas y un sistema de cámaras de seguridad que garantizan la tranquilidad en todo momento. En la Residencia Empresarial Lensing, combinamos la elegancia y el confort con un ambiente profesional y seguro. La opción perfecta para su empresa o embajada. Para más información, llame al 555-618502. Te esperamos. Lensing, tu mejor opción para alojamiento empresarial.